Vámonos con esta sensacional carrera y aquí tenemos entrando al ejemplar de Cuadra Maravillas Ahí montado por el buen amigo Llavero, ahí está Aquí de este ladito tenemos entrando al ejemplar de Cuadra Dos Potrillos Ahí montado por el buen amigo José Ángel Huerta Van rumbo a puerta estos dos bonitos ejemplares De Cuadra Dos Potrillos y Cuadra Maravillas Recuerde que estos videos son patrocinados por nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio, Transportes Equinos Gali Para que te gasga limón, hielito sonray Vámonos, arre con la que barre Vamos con el caballo, perro, vamos con el caballo Vamos con el caballo Vamos con el caballo Vámonos con esta sensacional carrera entre Dos Potrillos y Cuadra Maravillas Están adentro, Maravillas, Puerta 1, Dos Potrillos en la Puerta Número 4 Vámonos con esta sensacional carrera entre Dos Potrillos y Cuadra Maravillas Vámonos, arre con la que barre Se vinieron maravillas y dos potrillos El foco ya es conocido en la región de Dos Potrillos y Cuadra Maravillas A un santo patrono y a todita la plebada, así les canta el nono Raúl Quirino lo dice cuando vamos a jugar Aquí está este potrillo para el que quiera apostar Cantando yo se los digo, no lo vayan a olvidar Bueno, pues aquí tenemos a los buenos amigos de Cuadra Maravillas De Matamoros para el Mundo Matamoros Coahuila, ahí está Buenos amigos aquí, corredores, carreros Ahí él saludando al buen amigo Ericko, a Nacho Pérez A toda la gente, ahí mande saludos, a ver Pedrito Guarachón W.com Ahí está, ahí está El Rey Salomón El Rey Salomón, mire ahí tenemos A Reino de Tamaulipas, no Reinoza Ahí está A Reino de Viesca Ahí está, de Viesca Panene Flores Panene Flores, ahí para toda la familia, hermanos Flores Miren, un saludo para mi primo Chuta, si cumple yo Ahí viene, mire, el saludo ahí para el primo A Chuta es el original Chuta Flores, eh Don Walterio Don Walterio Ahí está, el saludote cordial Un saludo para él, aquí está, su amigo de Monterrey Ahí está, mire, la gente también de Monterrey Saludándolos aquí, que nos hacen La compañía desde, ya desde Nuevo León Ahí está, el saludo cordial para Don Walterio Que en paz descanse Saludos Ahí está Para la familia Pérez, para las maravillas Pase la voz, que llegan los videos de Salvador Velozarre Con la que barre, vámonos Bueno, pues ahí, saludando también a los buenos productores de Melón y Sandía Desde Matamoros para el Mundo, eh Ahí saludando también a la cuadra Zapata Y diciéndole traes cumpleaños al buen amigo Chuta el original Chuta Flores, eh Y un saludo para mi compa Poncho de la cuadra Zapata De Santa Clara Durazo Ahí está, el saludote cordial para el buen amigo Poncho Vámonos, arre con la que barre askurale ¡Gracias!